Bueno, excelente paquera para todos, hoy este día estamos celebrando desde el Salvador del Mundo, estamos celebrando el Día del Payaso. Cerca de un centenar de payasos celebraron este miércoles 4 su día con un colorido y divertido desfile que empezó desde la Plaza del Salvador del Mundo hasta el Parque Puscatrán en San Salvador. Cantaron y bailaron orgullosos de su himno durante el convivio que sirvió de reencuentro para muchas amistades. Además, este año la Asociación de Payasos Salvadoreños rindió un homenaje a uno de los comediantes más conocidos en el país. Este día la Asociación Salvadoreña y todos los compañeros han visto a bien nombrar el día en homenaje a el payaso Pizarrín por su trayectoria en el país, acaba de cumplir 40 años de trayectoria artística a Pizarrín, lo vamos a homenajear el día de ahora. La Asociación de Payasos Salvadoreños, hoy nos vestimos de gala en este desfile, ¿verdad bolita? Así mismo es, así que ya saben para todos mis compañeros homólogos payasos, feliz Día del Payaso para todos. A la fiesta también se sumaron payasos provenientes de Guatemala. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto para todos los que nos están viendo. Para mí es un privilegio acompañado de los amigos desde Guatemala. Venimos a festejar con nuestros hermanos salvadoreños. ¡Qué gusto, qué privilegio! ¡Feliz Día del Payaso para todos nuestros colegas, para todos nuestros compañeros de trabajo! El Día del Payaso se celebra el primer miércoles de cada diciembre por decreto legislativo, en honor a quienes viven para alegrarle el día a los demás. Este es un reporte de la prensagrafica.com ¡Gracias!